Hola y bienvenidos a un espacio más de FusionArte. Soy Adaira Latina. ¡Comenzamos! Hemos realizado muchísimos videos anteriores en mi canal, aquí lo pueden apreciar, donde estamos vinculando elementos de la música hacia la fusión. De estos elementos que también se pueden incluir en esta fusión musical a través de las armonías, de los géneros musicales y de la unión que se puede realizar entre todos estos elementos que componen la música en sí. Podemos, como siempre, partir de la historia musical y comenzamos diciendo épocas de madurez en el arte. Son aquellos momentos históricos en que el hombre relaciona, fusiona y utiliza ciertos recursos, integrando armónicamente los diversos elementos estilísticos a favor de todo este proceso. Clasicismo. ¿Dónde se aspira a modelos dignos de imitación? Se define como un arte absoluto o puro. ¿Dónde se opone en este sentido el arte romántico? Ya he dejado videos, como les he explicado, del clasicismo y de muchos otros elementos que pueden conformar la idea de este video de hoy. Los rasgos distintivos del clasicismo son la objetividad, esta elaboración de los elementos de construcción. Este empleo de medios conocidos en lugar de efectos sorprendentes. Es la creación dentro de las tradiciones ya establecidas. Y aquí podemos notar cómo se están estructurando los elementos, incluso de fusión, al integrar y tratar de esta estructura, llevarla a su más alto nivel. Un elemento de construcción en infinidad de obras clásicas. Toda la historia musical nos deja esta gran evolución al presente de hoy hacia la fusión de elementos, hacia la música, hacia todo lo que podemos integrar para seguir creando obras musicales. Soy Adaira Latina y nos vemos en un próximo video. Fusion Art.